Limpiaba el agua del río, como la estrella de la mañana Limpiaba el cariño mío, el manantía de tu fuente clara Como el agua, como el agua, como el agua Como el agua para, ya baja del monte Así quiero verte, de día y de noche Ay, como el agua, como el agua, como el agua Yo desé mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna Iluminaban tus ojos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh